Y me invitaron a una fiesta y le di pa' allá Yo le dije de verdad Que en la cola del Sosoki bajamos pa' allá Tú sabes mi pana Rulín si para ganar Me dio una pinta de Luis Butón Estaba la guía Metido en romo feo Que se ha cantado Salimos así en pipí pa' acelerado Y de los bolsillos tú sabes asegurado Y dale que vaya acelerado Bajamos Chucky Enjipetao Que me ya solté el Sosoki Rulín si pasa con un pinta Lo tengo en tanqui Te damos en romo feo Ruki, Ruki Y dale que vaya acelerado Bajamos Chucky Enjipetao Como que ya solté el Sosoki Rulín si pasa con un pinta Lo tengo en tanqui Que estamos en romo feo Ruki, Ruki Miguel Santana ¿Qué es lo que tú dices? No Mucho pinta ¿Qué es lo que tú dices? Música 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 Bueno, rookie, rookie ¡Rombo! ¡Ay, to' el delombo! ¡Qué buenísimo! ¡Ay, to' el delombo! Vamos a beber, a chuquitear, hoy en bebida, no le voy a bajar Música